La Asociación Trudeau La Asociación Trudeau ¿Puedes decirnos los papeles de Proudhon en la actualidad como filosofía académica de los sujetos actuales de la filosofía del trabajo? Sí, creo que Proudhon es básicamente alguien que trabajó para la emancipación y más particularmente para la emancipación de lo que se llama las clases obreras, es decir, los trabajadores también en el área de la industria que en el área de la agricultura. Ahora, también hay un cambio de la clases obreras en la gran ciudad de todo el mundo, porque incluye los trabajos diferentes a los que hicieron en la cocina como obreras tradicionales. ¿Puedes decirnos algo para ayudar a la pensión de Proudhon en esta situación actual? Bueno, yo creo que lo que propone Proudhon es actual, porque para él es actual, pero no significa fácil de realizar. Es decir, que para él, todo lo que es separación capital-trabajo y capitalista-trabajador debe efectivamente desaparecer, es decir, que para él, los trabajadores, los trabajadores, de organizarse a ellos mismos su trabajo, de distribuir los beneficios, etc. Es importante, hoy, el precio del espacio público. ¿Qué podemos decir sobre la pensión de Proudhon sobre este tema? El precio del espacio público para interpeller, para hacer las protestaciones? Sí, creo que el espacio público, tal que lo piensa Proudhon, es de primera importancia. Es decir, que no es alguien que quiere suprimir el espacio público, no, porque lo que lo envía, especialmente en la capacidad de las clases obreras, es llegar a des obreras suficientemente formados para representar a la propia clase y, gracias a eso, presentar a las razones tan fortes que, finalmente, la Chambre de Diputados se termina por ser una majoridad, en cualquier forma, Proudhoniana. Yo te agradezco, señor Jorge, porque hay algunos grupos académicos de todos que estaban muy interesados sobre el espacio público, sobre las clases obreras, sobre el desarrollo de los movimientos que interpelle el sistema. ¿Puedes decir algo para los amigos del Quebec? Sí, al Quebec. Bueno, yo digo bonjour a algunos amigos que tengo aquí en el Quebec. No sé si se les va a venir. Sí, gracias. Ok, señor Jorge, muchas gracias. Por favor, me dio la oportunidad de ser un colloque. Creo que soy el único mexicano en la sala. Ah, pero hay un japonés. No, hay un japonés también. Muy bien, no sé, internacional. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Juanito Buenavacoa, desde Paris, Francia, llevando el encuentro cultural, el encuentro de las filosofías que nos mueven en el mundo moderno. Merci beaucoup.